El canal 10 jamás ha faltado su ética profesional de difundir información basada en las demandas ciudadanas. Por eso hoy presentamos los testimonios de los policías que cuidan de las 12 comunidades mayas y que ayer jueves 16 decidieron rebelarse en contra de los mandos superiores a quienes consideran represores porque los han humillado y subajado y eso no lo van a permitir. Por eso pidieron que la ciudadanía de Quintana Roo sepa que su protesta no es un movimiento político sin una lucha por sus derechos, porque los policías que también son ciudadanos tienen derechos. Por tal de que nosotros nos demos baja voluntaria y para que traiga su gente de Carrillo. O sea, los comentarios dicen que ya deben dar baja a 30 elementos para que traigan los de Carrillo Puerto. El asunto que acaba de hacer desde que llegó, puso gente recluta para comandantes que no tienen conocimiento. Si sucede un problema en vez de solucionarlo lo empeora y eso se ve mal. Hay compañeros que ya están chambiando en 10, 5 años y saben sacar el trabajo, pero él trae su gente, lo mete, son reclutas y no saben sacar el trabajo y eso está mal. Yo la agarré cerca de la secundaria con su churro de tomate por orden de oliva, no quiso que se pasen. Son los juniors, ¿verdad? Sí, son los juniors. Son los que? Los juniors. Posterior a esto, después de que fueron liberados aquí por parte de oliva, al día siguiente, en el otro turno, volvieron a caer. ¿Cómo es posible que otras personas viniendo de otros lugares y otros estados que vienen a comer aquí en el estado de Quintana Roo, tengan a tratar mal a la gente originaria aquí del pueblo, a la gente que les da de comer? Fueron también a decir allá que por órdenes del presidente municipal que no fuéramos ni a recargar gasolina. Las patrullas ahí están, ayer pidieron un auxilio, no te engaño, ahí está mi compañero. No fue, ¿por qué? Porque no hay gasolina. Tienen tres días las patrullas ahí sin gasolina. Un bidón nos dan para dos patrullas. ¿Qué vamos a hacer así en los auxilios? Llega, llega, allá llegó el director también a decir que los borrachos que veamos tirados en la vía pública, que los levantemos y que los llevemos a su casa. ¿Qué es eso? Entonces, ¿dónde queda nuestro trabajo? Tal vez, tal vez usted no tenga conocimiento de esta situación, porque tal vez sus múltiples ocupaciones acá en la oficina no se lo permitan, y a visitar allá cada elemento, en cada partida, para saber en qué condiciones se vive, en qué condiciones estos señores directores van y los tratan a ellos. ¡Gracias!